Los asambleístas del Correísmo Pamela Aguirre y Lenín Barreto respondieron a la Fiscalía la solicitud de información sobre Ronnie Aliaga procesado en el caso metástasis. Los ex coidearios del prófugo aseguran que no saben dónde está. Paul Romero con el informe. El Correísmo protege a su ex coideario Ronnie Aliaga, quien tiene orden de detención por el caso metástasis. Los asambleístas Pamela Aguirre y Lenín Barreto, integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, le contactaron de forma virtual el pasado lunes durante la comparecencia de la Fiscal Diana Salazar. Ahora dicen que no saben nada del ex legislador. Ese día la fiscal les dio 48 horas de plazo, que venció la tarde de este miércoles, para que le entreguen datos sobre Ronnie Aliaga. Aguirre le respondió el mismo día, mediante un documento oficial con fecha 13 de mayo. En ocho palabras, dijo desconocer su paradero. La presidenta de la Comisión de Fiscalización justificó la presencia virtual del prófugo de la justicia, por un pedido de Aliaga a las 9 de la mañana con 10 minutos, presentado en un correo electrónico a los nueve legisladores de la comisión. El asambleísta Barreto, quien mocionó en la sesión que se le escuche a Aliaga, respondió a la fiscal en los mismos términos. Como aporte, dijo que puede entregar los correos electrónicos de Aliaga, en donde existe un documento adjunto, como evidencia de que se enteró de la comparecencia de la fiscal por redes sociales. En la fiscalía están revisando las respuestas. Salazar anticipó que la actuación de los dos asambleístas del correísmo puede configurar delitos como fraude procesal y obstrucción de la justicia.